¿Cómo están amigos y amigas? Hoy vamos a tener una gran nota en momentos, en minutos, con Carolina Petrone. Vamos a hablar un poco del teatro, de su historia o sus comienzos en la actuación. Vamos a hablar con esta gran actriz argentina. A ver ahora cuando se conecte, a ver si la ubicamos por aquí, acá está. Caro Josefina. Vamos a poner el temporizador. Ahí va amigas y amigos de The Lion. Están invitados a partir de este momento. Aquellos que quieran hacer preguntas, las pueden hacer. Ahí está Carolina. ¿Cómo estás, Caro? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, disculpa la demora, justo viste que jugó Uruguay ahora a primera hora y tenía visitas y se me complicaba ahora. Miraba la hora y digo, pa, no se va, no se va, no se va. Y bueno, está. Es así. Lo invitábamos al vivo. Ahí va, ahí va. No, no, pero ya sabían que tenía una nota a las 8. Pero viste que te quedás comentando el fútbol y eso y se complica. Y ahora cuando estaba, 3 a 0 ganó Uruguay, allá en Colombia. Bien de bien. Igual yo pensé que no íbamos a comer 4 como la última vez, pero me taparon la boca. Eso por hablar de más. Mejor. Sí, mejor, mejor, mejor. Te decía que ahora entré acá a Instagram y me cambiaron todo. Se actualizó, no sé, me cambiaron todo y no encontraba dónde estaba la parte del vivo. Pero está, al final, al final la encontré. Yo también. Después dicen que sacaron los filtros. La verdad, yo todavía no me puse a investigar, pero me parece que también está. Ni idea, yo. Esperado porque no hay filtro. Después lo voy a buscar porque ahora, por eso demoré también un rato, porque no encontraba dónde estaba la parte del vivo. Y vos digo, ¿qué pasó acá? No entendía nada. Hasta que empecé a tocar por cada lado y apareció. Y cambiaron todo. Pero bueno. Claro, contame un poco. Sos de ahí de Argentina, ¿verdad? Sos argentina. ¿De dónde sos? Sí, soy de Argentina. Vivo en La Matanza, en provincia de Guadalajara. La Matanza. En Ciudad de Evita, sí. Y... No, en Chicago, ¿no? El equipo que está ahí en La Matanza, ¿la puede ser o no? Sí, Chicago, Las Ferreres, Almirante de Guadalajara. Lindo cuadrito. Picante La Ferrere, ¿eh? No te vayas con La Ferrere porque... Cuidado, estás del horno. Sí, sí. Sí, yo viví toda mi... casi mi vida en La Ferrere. Me crié... Mis papás vivían en La Ferrere y bueno, después cuando me casé me mudé para acá, para el lado de Ciudad de Evita, que es a 10 minutos de La Ferrere, pero sí. Y es heavy. Bien, bien. Bien, bien. ¿Cómo comenzó esta carrera de actriz? ¿A qué edad arrancaste? Hace muy poquito. Bien, buenísimo. Porque está bueno, está bueno porque mucha gente a veces dice, no, ya estoy, yo que sé, viejo, ya estoy vieja. No, no tiene edad. La actuación no tiene edad. Tal cual, sí, era lo que pensaba yo también y dije, cuando me vino en la cabeza que quería empezar, dije, bueno, ¿por qué no? Hay dos actores y actrices que arrancaron a los 39 años, a los 40, a los 35. Y bueno, igual es algo que me surgió porque también como que uno lo viene postergando y siempre... Son elecciones, no me quejo de lo que elegí previamente en mi vida, pero bueno, como que me estuve postergando. Y bueno, llegó un momento que dije, bueno, no, quiero hacer esto, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Y fui a una, a la escuela de Julio Chávez. Ah, mirá, ah, bien, de bien. No, 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 fui ahí porque en realidad tengo una conocida que la pareja de ella estudió ahí. Yo preguntando dónde podía ir, me dijo, andá, dice, le estudio a Julio que es muy bueno. Y nada, fui por ir, llené la solicitud sin pensar de que, bueno, o sea, nunca había actuado así, nada. Siempre payasado en el colegio y cosas que hacía de loca, pero nunca me había animado, nunca estuve en un teatro ni nada. Y bueno, nada, fui a la entrevista y bueno, y me dieron la vacante. Así que, feliz, arranqué ahí en el estudio de Julio, sí, y después, en el segundo año de teatro, hice paralelamente todo un seminario anual con Lili Popovich, que también es una genia absoluta. Y bueno, y sí, arranqué a los 38 años, a la temporada 40. Ah, bueno, estamos iguales. ¿Cuándo cumplís? Yo en marzo, el 13 de marzo. Ah, vos sos más grande que yo, yo soy del 30 de septiembre, hace poquito. Ah, recién cumplido. Claro, más o menos, ahí, claro, estábamos ahí. Ahí pasó Mariano Longo, que es un compañero tuyo de obra. Lo amo, sí, Mariano, genio. El uno. Sí, es excelente actor, y no porque esté ahí del otro lado, porque se lo digo siempre, es un excelente actor. Agárrense, porque cuando explote, no para nadie, no, se lo merece, porque es un luchador y porque es una excelente persona. Aparte de ser un muy buen actor, buen compañero, buena persona, y eso en esta profesión vale y mucho. Ahí va, ahí va. ¿Tenés algún referente en el teatro? No, referente no, me gustan muchos, muchos actores y muchas actrices que admiro mucho, pero trato de mirar, observar y ver de quién podés aprender y sacar cosas. Aprender un poco, ahí va, de cada uno. Está bueno, pero lo que más quiero es seguir descubriendo mi actriz y poder superarme yo y poder buscar dentro mío todas las posibles cosas que uno pueda hacer, porque uno tiene todo el potencial, nada más que hay que soltarlo. Así que mi objetivo es ese, es siempre mirar, observar y aprender también del otro que siempre aporta algo. Creo que es un aprendizaje continuo el del actor. Ahí va. ¿Llegaste a usar tus notas de actriz para zafar de alguna situación? Sí, claro. Me imagino, ¿eh? Ese es un actor. Ahí va, bien. Y sí, a veces hay que usar el recurso, no queda otro. ¿Se puede contar? Sin perjudicar a nadie, siempre, nada. Bien, bien. Ahí, una actuación piadosa, digamos. Sin perjudicar a nadie, pero sí, a veces sí. Claro, no queda otro. Bien. ¿Cómo fue tu debut? ¿Cómo fue la primera vez que te enfrentaste al público? Y la primera vez que estuve en teatro fue haciendo Las Hijas de Bernarda Alba, una actuación de... Sí, un drama. ¿Qué es la obra? Sí. Un drama. Y nada, y fue todo muy, muy loco, muy, muy raro. Estaba ahí y nada, me temblaban las manos, me transpiraban las manos, las piernas, no sé, corrió un calor. Y nada, y no lo podía creer, porque la verdad es que cuando yo empecé a estudiar teatro, fue el primer año que la profesora siempre nos insistía que vayamos a los castings, que por más que sea la primera vez que empecemos a estar en la actuación, que nada, que no tengamos miedo, que vayamos, que probemos, que juguemos. Y nada, y a mitad de año fui, que fue el único casting que fui ese año, y quedé en ese casting, hice una comedia, y bueno, y Las Hijas de Bernarda Alba. Y nada, es muy lindo, la verdad que una vez que te pasa todo eso, creo que al actor que no le pase antes de salir al escenario, no le pase el nervio, el dolor de panza, el ¡ay, me olvidé la letra! Todo. ¡Ay, Dios mío! Se pierde todo, pero una vez que salís, ya está, bueno, yo me pasa que ya está, lo disfruto, lo juego, y está bueno. Ahí va. No se puede explicar, es como esa cosquilla que te agarra así en la panza. Ahí va. Y tu mejor momento hasta ahora, porque yo siempre digo que el mejor momento siempre está por llegar, pero hasta ahora, en toda esta carrera, ¿cuál es tu mejor momento? Y yo creo que el mejor momento que tengo, hay muchos momentos que uno pasa arriba del escenario. Bien, claro. Tuve lindos momentos, y me parecieron muy lindos cuando estuve en Lotería, haciendo... ¿Lotería? Sí, la comedia... ¿Comedia? Ahí te lo sé, ahí va. En el Teatro Porteño. Esa obra la disfruté muchísimo, y también creo que me puse así la camiseta, y las otras también, pero como que esa la disfruté más. Y para mí mi mejor momento era ahora con Oda, con Odio de Amor, que bueno, nada, hicimos dos funciones y tuvimos que cortar todo por la pandemia, pero lo sentí que... Pero ahora va a venir con todo. Ahora va a flotar. Sí, esperemos, esperemos. Estamos viendo, ojalá, no quiero decir nada, pero ojalá podamos volver, no sé, febrero, marzo, podamos volver. Pero creo que ahí estaba, yo me sentía como que es esta, es esta la que esperás, porque es esta obra que tiene un desafío muy grande en cuanto a la actoral. Dramática, ¿no? Sí, ahí tiene un poquito de drama. Tiene un poquito de todo. Lo que tiene esta obra es eso, que... Viene a los actores, claro. Tanto los actores como la gente que lo va a ver, es como un sub y baja. Va pasando por diferentes estados y eso está buenísimo. Hay escenas donde no son de risa y la gente se ríe. Se ríe, ¿vió? Y no es gracioso lo que se está hablando, pero... Claro, ese mismo nerviosismo que te empieza a generar de incomodidad y de esas cosas que empieza a generar la obra, la gente también pasa por eso y bueno, hasta terminar con un nudo acá en la garganta. Y esas mismas cosas las pasamos los actores. Y es un trabajo que lo tenés que hacer entre escena y escena, porque de una escena a otra capaz pasan años, meses y nada. Y es un lindo desafío. Por eso yo, para mí, Oda es como mi desafío. Quiero que vuelva y quiero explotar todo y sacarle todo el jugo que pueda a ese personaje que lo amo. Me encanta el personaje de Oda. Ahí va. ¿Y tu peor momento es el que vos decís, por ejemplo, yo qué sé, me olvidé la letra o no sé, me pasó algo? No, sí, pasa que te olvidás la letra, pero bueno, tenemos esos factores que la gente no se da cuenta si te olvidás de la letra, porque enseguida, y la conexión con el otro, con el compañero, que el otro ya sabe que faltó algo, pero nada, la seguimos, la remamos y pasa por alto. Pero sí, después de la función, agarrás el cómo puede ser que me pase esto. Pero bueno, a veces pasa, sí, pasa. Pero bueno, lo ideal sería que no pase. Pero bueno, a veces pasa. Nos pasaba más en lotería, nos pasaba, porque también en una de las escenas teníamos con una de las chicas, actrices, una escena así, media tipo, oye chico, jugándolo. Y también, a veces nos mirábamos, nos reíamos, y bueno, eso ya está. A veces nos íbamos para cualquier lado, pero las dos sabíamos igual a dónde tenía que ir esa conversación, entonces, nada, las sabíamos nosotras nada más, el resto nos entró. Claro, claro, era interno. Exacto. Ahí va. Hasta ahora de los teatros que estuviste, ¿cuál te gustó más? ¿Te gustan, digamos, los teatros que estén, o sea, con mucha gente, o te gusta poquito público? O viste que hay actores que les gusta poquito público que estén ahí al lado, o también hay otros que les gusta que explote, no sé. A mí me encanta, me encanta que explote el teatro. Pero igual no estuve en muchos teatros, estuve en el Teatro Columbia, en el Porteño, así que no tuve mucha experiencia en muchos otros teatros, pero, mira, hemos tenido funciones de sala llena, que la disfrutás a pleno, y hemos tenido funciones a sala de, nada, tres, cuatro personas, cinco, porque viste, no entes eso, lo remás, y fue una de las mejores funciones, porque es así, creo que haya una, diez, veinte, obviamente que a todos los actores nos gusta que la sala esté llena, y que la gente se invierte y que explote, pero cada función es única, y haya una, diez, veinte, creo que siempre el actor tiene que dar lo mejor de uno mismo, y hacerlo como si hubiese mil personas, y creo que eso es también parte del profesionalismo, y de lo que uno también hace, si uno ama a actuar, te va a dar lo mismo que haya diez, cinco, veinte, lo vas a hacer con mucho amor igual, y eso creo que es lo importante. Ahí va, mirá, ahí se suma Rodrigo Rocco, otro de Odio de Amor. ¡Ay, otro de Odio de Amor! ¡Saludos! Un montón, Rodrigo, un genio. ¿Hay nervios a la hora de un casting o a la hora de actuar? ¿Cuándo hay más nervios? No, más nervios a la hora del casting, porque... ¿Casting? Sí, primero porque a veces hay casting que no sabés, te dicen una cosa y no sabés con qué van a salir, de hecho, en lotería, cuando fui a hacer el casting para lotería, el director nos había dado un texto que había que estudiarlo, lo tenía estudiado, pero bueno, en el momento, empezó a decir, bueno, a ver, ahora hacémelo, como si estuvieras a punto de enterrar a un familiar, ahora hacémelo, así, entonces, bueno, te da como un poquito de nervio, porque, aparte pensando en qué es lo que está buscando el director. Ahí va. Claro, claro, claro. Que vergüenza no me da, pero está con eso, viste, a ver qué es lo que busca para darle eso que busca. Pero bueno, nada, después te relajas, después ya una vez que, el nervio a nervio la pasás el primer casting, después, una vez que vas a otro y a otro, como que después va aflojando, pero... Ahí va. Ese es el nervio, pero... ¿Has hecho teatro o cine? Solamente teatro. Teatro. ¿Te gustaría televisión o cine? Sí, me encantaría, me encantaría. De hecho, es algo pendiente que este año... Ay, déjame saludar a Damián. Saludá, saludá, tranquilo. Que siempre me hace el aguante. Beso, Dami. Perdón, pero... No, no, todo bien. Es un genio, siempre está ahí, tirando buena onda a que... Y mi amigo José también, José, a que lo veo, beso grande que también. Es gente que quiero mucho y que siempre está tirando buena onda y esa gente... Está bueno eso, está bueno. Sí, en este tiempo. Y te iba a decir... Y bueno, este año me había propuesto empezar a hacer algo relacionado al cine, iba a hacer clases y seminarios, y bueno, con el tema de la pandemia quedó todo ahí. Todo ahí. No voy a hacer nada, porque también esto, lo del Zoom, como que me adapté, pero no es lo que... Es complicado. No es lo que me gusta, no. Es complicado los ensayos en Zoom, ¿no? Sí, sí, es diferente. Claro. Es diferente. Y a mí me pasa que yo necesito poner el cuerpo, estar ahí, y nada, con el otro, con el actor que tenés enfrente, no es lo mismo mirarlo a la cámara y tras una videollamada lo lográs, pero no es lo mismo. La verdad que no es lo mismo. Y ponerlo a estudiar y trabajar para meter más en el cine, en la tele, me gustaría arrancar cuando se pueda hacer presencial, quiero hacerlo de esa forma. Así que, nada, veremos ahora el 2021 si tenemos la posibilidad de hacerlo, pero sí, me encantaría. Me encantaría hacer publicidad, pero también es muy difícil y me pasa que lo hablo mucho yo con otros compañeros, que esto de que decís que tenés 40 años y te tiran abajo. Ya está, te tiran abajo. Claro, y hay mucha oferta para adolescentes y para chicas entre 20 y 30 años y no hay mucha oferta como para las cuarentonas, pero bueno. Es como, el otro día, ahí va, sí, el otro día estábamos hablando también con un humorista que está allá en España, argentino también, que me decía, ¿no?, que también cuando le salían trabajos o así, lo tildaban todo por humorista, el loco quería hacer drama o algo de eso, y le decía, no, esto no es para vos porque esto es drama, ¿no? ¿Vos qué sabés? Y yo todavía no, ¿entendés? A veces pasa eso también, ¿no? Te tildan de algo y quedaste ahí. Claro, pero creo que también ahí está bueno como actor también poder elegir y poder dar los recursos de pasar por todo, de pasar por el drama, de pasar por la comedia, de, no sé, a mí me encantaría, y le digo a mi director Tommy Black, que siempre le hincha, que quiero hacer un musical infantil, digo, yo quiero hacer, bueno, sí, me encantaría. O sea, ir probando, porque uno no sabe, qué sé yo, la actuación es eso, es jugarte a jugar a esto, jugar al otro, y bueno, siempre en alguno, obviamente que hay actores y actrices que se defienden más en una comedia o más en el drama, pero está bueno eso de que no te encasillen, en que sos solo para comedia o sos solo para drama, porque el actor tiene todos los personajes del mundo adentro, todos, no hace falta ser actor, todos si queremos tenemos el personaje que queremos. Salís a la calle, mirás a la gente 10 minutos y tenés 10 millones de personajes para ver, para copiar, para crear, y eso está buenísimo. Pero, bueno, sí. ¿A vos cuando te dan un papel sos de eso? Por ejemplo, yo que sé, ¿te dan un papel de una psicóloga sos de así de mirar a los psicólogos, a ver cómo estudiar un poco? Sí, sí, creo que es parte del trabajo del actor, cuando recibís el papel de tu personaje, saber quién es, de dónde viene, qué hace su vida esa persona, ese personaje, y bueno, si tiene una profesión, sí, está bueno ir ahí, a ver si es médico, bueno, a ver, no sé, hablar con un médico, a ver cómo, porque no solo saber qué es lo que hace, sino cómo se mueve, porque la persona que trabaja en la medicina no se mueve de la misma manera de una persona que trabaja en un comercio, una persona que es policía, lo que fue, hay modos, hay formas de moverse, de usar el cuerpo, que identifica a cada persona. Entonces, sí, está bueno hacer una investigación de cada personaje para poder sacarle el mayor jugo a eso y que la gente crea que sos eso también, porque eso es la actuación, ¿no? Es jugar, pero también transmitir que sos esto, este personaje. Ahí Juanma pone, uno puede ser bueno en algún género teatral, pero también desafiarse. Ahí va, más o menos eso. Sí, es eso, es lo que te digo, hay que desafiar. Sí, soy bueno en comedia, pero también voy a hacer drama y también, y creo que es eso, es desafiarse y superarse y mostrar que uno también puede, puede trabajar. Hay un montón de actores que, por ejemplo, Guillermo Franchella está muy marcado con la comedia, la comedia de la comedia, pero... Pero cuando hizo drama, lo hizo bien. Claro, exacto, la rompió, entonces, nada, hay que darle esa posibilidad, me parece que, pero que muchas veces el medio te cierra esas puertas y como que te encasilla un poquito en eso, pero bueno, hay que seguir, no hay que darse por vencido. Ahí va. ¿Te costó, algún personaje te costó hacer y te identificaste con algún personaje que hiciste? Identificarme, sí, con Lotería era, mi personaje era... Eras vos. A Carolina, sí. Ahí va. Era bastante de barrio. Era ahí, la ferrera, la ferrera. Claro, que en cierto punto yo necesitaba buscarle algo porque como que sentía que yo necesitaba ponerle otra cosa, no quería hacerle. Yo, quería ponerle otra cosa, entonces le busqué un tic, le busqué, después, bueno, me metí el chicle en la boca y empecé como que a darle esta parte más grotesca al personaje, porque sentía que necesitaba ponerle otra impronta. Claro. Y después, bueno, el personaje de Oda, sí, es un desafío y hay escenas donde me costaron más trabajarlas porque claramente no es algo que yo haga o que yo sea, entonces como que lo tuve que buscar más. Y sí, pero bueno, es eso, eso es lo lindo de tener un personaje que no tenga nada que ver con vos, porque te implica ese desafío. Ahí va. Ay, pará, le digo a Guada. Guada, ahí te dice, gran actriz cómica. Sí, ella quiere cada comedia, sí. Ahí va. Ah, bueno. Una genia y a mi hermana que también está ahí, gracias a mi pasión del aguante. ¿Cuesta desprenderse después de los personajes o no? No, cuesta desprenderse cuando quizás de inmediato no tenés otra cosa y bueno, y te quedás con eso, pero cuando ya... Se extrañan después los grupos, ¿no? ¿Cómo? Se extrañan, digo, después los grupos, los grupos de amigos y eso, digamos, cuando termina todo. Igual me pasa que nosotros nos seguimos hablando, yo tengo con los chicos que hice en Bernarda y por fin estamos solos, que era la otra comedia, seguimos en contacto con los dos chicos también, de lotería, así que como siempre no se cortó, digamos, el contacto, pero no, cuando tenés ya después otro, terminás esa obra y ya querés tener otra, otra cosa. ¿Otra más? Sí, entonces no es que te quedas pegado con el personaje porque ya estás pensando en otra cosa y eso está buenísimo. ¿Te emocionaste alguna vez al bajar el escenario? Sí, muchas veces, sí. ¿Sí? ¿Sos muy así de emocionarte? Sí, me emociono, pero de, digamos, de alegría, no de... Claro, claro, claro. Quizás con Oda sí me pasa algo, pero porque, no lo voy a espolear, pero Oda tiene como un final bastante fuerte y yo también me llevo a, me voy a mi memoria emotiva también para lograr ese estado que tengo que estar en esta última escena y esa como que es la que más me pega. De hecho, sí, la última que hicimos, que fue el 13 de marzo, nos podía parar de llorar. Salimos a saludar y lloraba y seguía llorando y seguía llorando. Sí, Oda es la que más me pega así en, digamos, en lo personal. Ahí va. Y después, bueno, tenemos compañía acá, perdón. Bien, no hay problema. A mí me pasa a veces con las gatas, ahora no están acá, pero a veces me empiezan a dar vueltas arriba al escritorio, todos me tiran tomas a todos lados, yo teniendo el palito así, viste, tranquí, pero por acá atrás se mueve por todos lados. Acá tenemos... ¿Cómo se llama? Esta se llama Lilita, tengo tres. ¿Tres? La madre es el padre y esta es la hija. Ah, bien, mortal. Sí. Yo también tengo todo, tengo la madre, la hija y ahora la hija tuvo cría, me voy a quedar con uno de esos. No, tú lees, no, bueno, sí. Son la compañía increíble ellos. Ahí va. Son parte de Villa. Sí, sí, más bien, más bien. ¿Qué papel te gustaría hacer si te dan a elegir, viste, si viene alguien productor o algo y te dice, ¿qué papel querés? ¿Qué te gustaría, no sé, psicópata, asesina, no sé, yo qué sé, hay miles de papeles. Sí, la fantasía de hacer un personaje, un papel, yo amaba mujeres asesinas, era algo que me encantaría, me encantaría ser uno de esos personajes, me encantaría. Y también me gustaría hacer algo de ciencia ficción, me encantaría también, algún personaje así, bien trabajado. Creo que sí, que lo que me ofrezcan, ahí voy a estar para, sí, me encanta, me encanta y me gusta esto del desafío, de quizás que me den papeles o personajes que no haya hecho o que no sean muy parecidos a lo que soy yo. Eso me gustaría, poder meterme en eso. Lili Reyes, tremenda actriz, Caro. Ay, bien, bien, mi amiga, sí, también, te quiero, Lili. Nati también, las quiero, gracias, siempre me hacen el amor. Ahora, ahora, ahora que hablamos de desafíos, ¿hiciste desnudos? ¿Harías desnudos? No, no hice, creo que depende de cómo sea puesta la propuesta. Sí, sí, hice fotos sin corpillo, en toples, sí, mi límite era no estar desnuda total, pero no tengo problemas con el cuerpo, la verdad no me preocupa mostrar el cuerpo, no es algo que me dé pudor, pero, pero obviamente, siempre que sea algo estéticamente, el resultado sea algo estético, profesional, sí, ¿por qué no? Ahí va. Los actrices somos eso, tenemos que poner el cuerpo en lo que sea, no vas a agarrar una tira donde te toque tener una escena de sexo con un actor y decir, no, no, pero yo el corpiño no me lo saco para que no. No, claro, claro. Tal, vos las escenas son cuidadas, ¿no? Exacto, sí. Las escenas son cuidadas, está bueno, está bueno. Si no te hubieses agarrado para la parte de la actuación, ¿para dónde irías? No creo que lo hubiese. ¿Te he visto? Esperá, 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 ahora me acuerdo. Te vi fotos con un saxo y con guitarra, ¿te gusta la música o solo te sacaste la foto? Dijiste, tengo un saxo y me saco la foto. Es para la foto, nada más, no sé tocar. Ah, para la foto, ah. Yo ya te entendía como gran música, ahí. Bueno, está. No, no, fue solo para la foto, ni la flauta en el colegio supe tocar, no, fue un desastre. Bueno, pensé que ibas a agarrar con la música. No, 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 la verdad que me encantaría, pero no, una vez intenté tocar guitarra y para abajo, no, dije no, no es lo mismo. No, 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 me gusta mucho esto, me gustaba mucho cuando era más chica desfilar, modelar, eso me encantaba, y siempre también era como mi sueño hacer desfile. Es que me saqué las ganas porque lo hice, fui a estudiar. Ah, bien. Mientras duró, duró, y lo disfruté, y nada, también soy docente de nivel inicial, que también me gusta mucho. Ahora estoy muy atada con lo del Zoom, que no quiero saber nada, porque no es lo mismo. Es un tema, claro, sí, sí, es más bien. Claro, pero bueno, no, creo que siempre estaría siendo algo relacionado con esto, con el ángel. No, no creo que yo te acosaba. Un beso a Martín, es mi compañero de lotería. Ven ahí, mirá, justo estábamos hablando hoy de eso, ven ahí. Martín, saludos. Martín lo acosaba, lo acosaba, le robaba un beso ahí. En medio de la obra, pobre Martín. Me aguantó, pobre Martín. Un genio Martín también. Ahí, mirá, acá Puntero Veloz te pregunta, ¿qué papel no harías? ¿Qué papel no haría? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Sí, no sé qué papel no haría. No sé por qué no lo haría, habría que saber qué... ¿Qué sería? Sí, ¿qué sería? No sé, yo te digo que quiero hacer mujeres asesinas, no me importa nada, hago cualquier cosa. Claro, sí, ahí va. Me encanta descuartizar a alguien. Ya está. Donde me dé el cuchillo y todo, ya estoy ahí. Sí, sí, no, eso me encantaría. No, habría que ver. No podría decirte qué no haría, qué papel no haría, porque hay que ver qué te ofrece ese papel. Ahí va. Y obviamente cuando uno está hablando de ficción y de actuar, no es que uno hace algo y lo está haciendo, o que me toque, no sé, hacerle algo a una criatura. Creo que sería algo fuerte, pero creo que si está hecho con profesionalismo y con cuidado hacia la otra persona, no tendría problema en hacerlo. Habría que ver en el momento qué es la situación, qué es lo que te pasa, para decir, ¿cómo lo hago? Ahí va. Si escuchás aullidos de fondo, no son efectos especiales, es mi perra. Tengo una labradora y está ahí afuera, y escucho a los otros perros y empieza a aullar ahí. No hay problema. ¿Cambiarías algo de tu vida? Cambiaría, y qué pregunta. Ahora estoy como en un momento de que... ¿De cambio? Sí, de buscar un cambio, de buscar un cambio. En cuanto a mi trabajo en el nivel inicial, como que este trabajo de pandemia, como que me hizo volar un poco la cabeza de qué cosas quiero, qué cosas no quiero, qué cosas acepto, qué cosas no acepto dentro de esta profesión. Y sí, estoy ahí viendo, tratando de... Porque cuando uno no se siente cómodo en un lugar, o no se siente del otro lado, valoran tu trabajo, tu esfuerzo y tu dedicación. Yo, por lo general, donde no me siento, o no lo disfruto, o no me estoy sintiendo feliz con lo que hago, trato de mutarme. Y creo que es eso, la transición que estoy ahora es en eso, en ver qué hago el año que viene con el tema de mi trabajo en el jardín de donde yo estoy, por ejemplo. Ahí va. Que es lo que quisiera cambiar el año que viene. Pero bueno, no sé si es por... Es por eso que estoy en esa transición de que no sé si es por la pandemia, si por esto de hacer esto virtual, que cambió mucho las relaciones, porque es eso lo que más me molesta. Me molesta, cuando no estás trabajando en un ambiente donde las relaciones humanas no se saca nada bueno, yo cuando no lo disfruto, lo padezco, lo sufro y nada, prefiero volar y cambiar, irme. Ahí va. Así que bueno, creo que ahora estaría en ese proceso de cambio. ¿Te arrepentís de algo? No, arrepentirme no, porque como te dije antes, cuando uno toma decisiones hay que hacerse cargo de las decisiones que toma. Bien. Pero sí, si me pongo a pensar ahora, hubiese hecho cosas de diferentes maneras. Ahí va. Hubiese, a ver, quizás había cosas que no hubiese aceptado. O cosas de mi personalidad. Bien. Que me arrepiento de no haber sido en tal momento de esta manera. No haber hablado en determinados momentos donde tendría que hablar. Pero bueno, es eso. Son cosas que, decisiones que uno toma en la vida que creo que hay que hacerse cargo. Y que también creo que por algo pasa. Que si no te pasa algo o no me pasó algo anteriormente, hoy no sería la que soy. No pensaría de esta forma y no me hubiese animado a seguir adelante con los proyectos con los que estoy ahora. Ahí va. Ahí Puntero Veloz hacía otra pregunta. Si tuviste alguna escena incómoda. ¿Incómoda? No. No, incómoda no. No. Martín, mi compañero, lo sentía incómodo porque lo tenía que acosar. Claro. Le dabas besos. Yo la disfrutaba. Que lo achapé a mi compañero, no tenía problema. Él se mataba de la risa. Él tendría que decir. Sí. En el escenario no tuve nunca situación incómoda. Porque la verdad que con la gente que trabajé siempre me sentí muy cómoda. Siempre se armó un grupo lindo. Y teníamos ese ida y vuelta y ese código arriba del escenario. Es como una familia. Sí. Que sí. Son una gran familia. Con sus cosas. Pero siempre arriba del escenario tratás de hacer tu mejor trabajo para hacer también lucir a tu compañero y para que eso funcione. Porque si yo no hago que la respuesta de mi compañero sea natural y sea lo que la escena brinda, no se genera nada. Entonces, no genera incomodidad nunca. Hasta ahora nunca me pasó. Al contrario. ¿Un sueño que tenga caro? Un sueño. Viajar. Quiero viajar más. ¿Te gusta? Sí. Me gusta viajar. No viajé mucho. Y mi sueño es poder, antes de irme de este mundo, conocer muchos lugares más. Ahí va. Argentina tiene lindo lugar. Sí. Yo amo, quiero hacer un viaje y conocer todo el norte. Argentina. Ahí va, claro. Amo el sur de Argentina, conozco poquito, conozco a Villa Langostura, Bariloche, y ahí me quedé y quiero conocer más del sur. Sí, me encantaría. Me encantaría. Bueno, Nati Palacio dice que va con vos. Vamos, sí. Bueno, con ella ya vamos. Me gira. Ahí va, ahí va. Viene bien. ¿Conociste a alguien que admirabas en el medio, en el medio de la actuación? Sí, bueno, Julio. Ah, claro. Sí, sí, sí. La primera clase que lo vi me quedé impactada, aparte impactada en que viste que dicen tantas cosas de los actores, que es enasqueroso, que es esto, que es el otro. Y nada, y con el amor que este hombre da a las clases y se dirige a sus alumnos y es impagable. Ahí que flasha, bueno, con Lili también, que la admiré un montón y poder haber entrenado con ella para mí era la gloria y lo sigue siendo. Y ya voy a volver cuando vuelva a sus clases presenciales, porque amo sus clases presenciales. Me parece un súper maravilloso, aparte de una excelente entrenadora actoral. Y después, en relación a que no tenga que ver con la actuación, yo soy muy fanática de Axel, el cantante, y también haberlo conocido a cien personas y también fue como un placer absoluto y lo recontra, lo admiro. Me parece un ser de luz hermoso. Y después, no, descubrí, descubrí otros. La mote, por ejemplo, la mote yo era una cosa que conocía, sí, y después lo fui a ver a una charla y también quedé como muy flasheada de escucharlo, de cómo da esos tips para la actuación, sus experiencias. Me encantó. Bueno, ah, y mi nombre dice Minujín también. Ahí va. Pero nada, y muero por conocer, yo adoro, amo mucho a Leticia Abreche, para mí es... ¡Una! No, la amo. Y estuve, sí, fui a un masterclass donde estaba ella y tuvimos la mala suerte de que este día, sí, le robaron yendo al lugar y se suspendió y me quedé conmigo. De verla y nada, y ahí también estuve ahí moviendo hilos con Rodrigo, que la conoce, íbamos a ir a verla a la obra. Y también después vino la pandemia y hice, nada, pero es una actriz que admiro muchísimo, que me encanta, me encanta su locura. Creo que su locura la hace la actriz que es, que me encanta, y nada, a ella me gustaría mucho conocerla y poder escucharla, me encantaría. Buenísimo. ¿Cuánto tenés de improvisación? ¿Cuánto tiene un actor de improvisación? ¿Te gusta improvisar? ¿No te gusta improvisar? Sí, me gusta y es una herramienta que la tenés que tener siempre ahí, porque nunca sabés lo que puede poner arriba un escenario. Pero sí, la improvisación es, para mí es súper importante poder entrenar improvisando, porque también es esto, es el entrenamiento a empezar a sacar y a descubrir los personajes. En las clases, en el estudio de Julio, trabajamos mucho la improvisación. Un tema es, bueno, vos sos tal, 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 se desarrolla algo, y ahí, en el momento, sale la escena. Y la escucha, la improvisación tiene mucho que ver con la escucha, de escuchar al compañero, de excepcionar eso que te dice tu compañero, para que se empiece a generar también una escena. Un intercambio, claro. Si yo improviso y soy muy crack improvisando, si no escucho a mi compañero lo que me está diciendo, no vas a decir nada. Entonces creo que es importante, es un ejercicio importante para, y un entrenamiento importante para el actor, poder trabajar la improvisación. Ahí va. ¿Pensaste alguna vez abandonar? Sé que arrancaste ahora, ¿no? Pero digo, ¿pensaste en algún momento abandonar? Decir, no, ¿para qué me metí en esto? ¿O no? No, no, la verdad es que no. Me siento, sí, me siento muy bloqueada con la virtualidad. Me pasa eso, que al principio dije, sí, vamos a hacer Zoom, que es lo mismo, ay, se me puso para abajo. Claro, no, no, no. Me olvidás. No, y muchas veces te tildan de que el actor, si es actor, le tiene que gustar el trabajo en el Zoom, y no, la verdad que no, que yo no lo siento así, porque para mí el actor, para que funcione, tiene que estar en contacto con el otro, al menos en la obra en la que yo estoy ensayando y la que estamos también, estoy ensayando en un musical de Aladín. Y si el actor necesita del otro, del contacto con el otro, no es lo mismo en un Zoom, en una videollamada, no lo siento así. Y creo que eso me la bajó un poco, pero las ganas están, cuando me digan, vamos a empezar el teatro. Me parece que vos sos muy jodona. No, no, es que me pasa eso, creo que lo movilizante de que esté haciendo la actuación y de actuar es de eso, quiero eso, quiero estar arriba del escenario, quiero estar en contacto con mi compañero, trabajar, y quiero eso. No, 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 la verdad que está todo divino, hay que acostumbrarse a la nueva modalidad, pero la verdad que cuando se pueda ir al teatro, quiero ir a ensayar al teatro, a una plaza, a un después. Claro, 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 claro. Claro, ahí vamos. No, abandonar no. Abandonar ni a pal, ni a pal. No. ¿Te harías cirugías? ¿Cómo? ¿Te harías cirugías? No, no, está bien así. No, en un momento había flasheado en mi vida que, viste, hubo una época en que todas hacían las lolas, yo decía, yo también lo voy a hacer, pero no, y también tengo como así un complejo, en mi familia somos todas como muy caderonas, y también tengo como ese complejo de mis caderas, y nada, y creo que en los 40 me hizo empezar a aceptarme como soy, y digo, bueno, soy así. Y bueno, sí hago mucho ejercicio, me gusta mantenerme, aparte me gusta comer mucho, como muchísimo, y entonces... No, pero ¿cómo hacés? ¿Cómo hacés? Porque me parece, digo, te debe intentar algo cuando comes cosas dulces y eso, y después que te matás de ejercicio, ¿o no? No, 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 en realidad me gusta a mí, yo iba todos los días al gimnasio porque me gustaba primero el ambiente del gimnasio donde yo iba, y me encantaba, había días que me hacía 4 o 5 clases al día, y así de lunes a viernes, ya era una obsesión que me encanta, yo iba y era, me olvidaba del mundo, no me importaba nada, me metía ahí adentro y disfrutaba. Y ahora con el tema de la pandemia se acabó gimnasio, se acabó todo, y claro, y bueno, y empecé acá, a inventarme en mi casa, buscaba YouTube, algo para hacer porque encima me gusta mucho comer, entonces si yo como, no soy de esas que comen y no engordan, no, yo como y sí, engordo. Ahí pregunta si sos vagana. Sí, por algún lado tengo que sacar todo eso. Claro, claro. Ahí dice, pregunta si sos vagana. Vegana. Vegana, perdón, vagana, cualquiera. Te voy a poner en el ente. Antes me preguntó si hiciste comedia musical. Estamos todavía, no pudimos estrenar, pero sí, estamos ensayando Aladín. Mi personaje es Iajol, el loro, soy un loro. El loro, te dejaba, el profesor del loro. No daba para princesa, no daba para princesa. No. Pero mi personaje es muy lindo, es muy divertido, y así que, nada, también estoy ansiosa por eso, porque ya quiero que, vivir esa experiencia. La primera vez que voy a estar en un musical. Y si soy vegana, sí, soy vegana, también hace, va a ser cinco años, y feliz de la vida de haber hecho ese cambio 100%. Todo me cambió, no solo por los animales y la conciencia, sino todo me cambió en la salud, en la piel, en el estado de ánimo, en un montón de cosas. Así que sí. Ahí dice Vivi que esta semana me abandonarás, ¿no? No, me dijo que la abandoné en el gimnasio porque nosotras salimos a caminar juntas y hacíamos... Ah, ahí va. Pero lo estoy haciendo solita en casa, porque ahora tuve que salir a trabajar al negocio con mis padres. Pues mis papás son personas de riesgo y tienen un negocio. Ah, claro. Entonces, nada, como no quiero que vayan a trabajar, y bueno, entre las hermanas, nos estamos organizando. Después de que cada una termina con su tarea laboral, yo del jardín, bueno, después voy y ayudo en el negocio. Pero no, yo estuve haciendo gimnasia acá solita, pero lo hice igual. Ahí va. ¿Le tenés miedo a algo? Ah, sí, le tengo mucho miedo a las ratas. ¿Sí? Obvia, sí, mal. Sí, terror, pánico. De hecho, tuve ataque de pánico por las lauchas, sí, no. Mirá. Le tengo miedo a las ratas. Mirá lo que te queda ahí. Que te queda bien el personaje, debe ser del loro, porque te gusta hablar. Es que, claramente, me eligieron, yo estoy segura que me eligieron por eso. Sí, sí, sin dudas. Bien, bien, bien. Sin dudas. ¿Estarías en algún gran hermano, en algún bailando, en algún cantando, algo de eso? Sí. Obvio. Sí, sí. ¿Cuál te gusta? Ahora, gran hermano, antes decía, no me encierro ni loca. Ahora ya está. Ah, sí, ya está. Ahora, ya con esta experiencia, olvidate. Claro, aparte, escucha, a mi gran hermano tenían pileta, gimnasio. Todo, la pasaba rebomba. Dame un gran hermano y me meto de cabeza, olvidate. Pero vos qué harías ahí, porque viste que todos hacían algo. Unos cocinaban, otros lavaban, otros limpiaban. ¿Vos para qué partirías? ¿A la parte de consejera? ¿A la parte de consejera hablarías a todos? Sí, hablaría, pero también. Psicóloga. Me gusta ejercicio, me gusta tomar mucho sol, me tomaría el sol. Y ayudaría con las cosas de la cocina, sin duda. Me gusta cocinar, me gusta limpiar, me gusta tenerme acá en mi casita. A veces que, no, pero por lo general me gusta tener la prolijita, limpita. Disfruto de limpiar y que quede limpita mi casa. Eso me gusta. Bien. Mi hermana dice el bailando. Sí, el bailando también voy, pero... ¿Te iba a decir? De cabeza. Sí, me encantaría. Genial. ¿Sos de tener mal humor? ¿Sos a veces así de levantarte? Que vos, yo qué sé, alguien te va a encarar así, ¿y cómo se da cuenta? No. ¿Se da vuelta y dice, me voy para otro lado? No, mejor no le hablo. Claro, mejor te ven así y dice, no, no, mejor me voy, después vengo, después hablamos. No, por lo general, antes de adolescente y ya me separé, sí, me levantaba de muy mal humor y no quería que nadie me hable y no le hablen, de lejos. Pero ahora no, ahora me levanto ya con unas pilas, además, ya soy como molesta, porque decís, déjame dormir, déjame, y yo ya me levanto así para arriba. Pero sí, soy de, me pasa que me pongo, cuando veo algo que es una injusticia o algo que me parece que me pongo de mal humor, me enojo, soy muy enojona, y si no vamos a mentir. ¡Pah! Sí. ¡Ese es bravo! Pero bueno, después como que empiezo a meditar y bajo un cambio, pero sí, a veces cuando pasan cosas que me parecen una injusticia, como el otro día que saliendo del negocio con mi hermana, vimos a un chico con una moto y vino otra moto atrás y le quisieron robar la moto y sacaron el arma y dispararon. Me agarró como un ataque de impotencia, de bronca, de llamar en serio. ¡Pah! ¡Qué feo! Y ya me puso de mal humor todo el resto del día. Bueno, sí, sí, eso también de la parte, eso va a joñar y todo, ¿no? Porque no podés hacer nada, la impotencia debe ser horrible. Sí, viste, digo, bueno, por lo menos, no sé, llamamos al 911, avisamos, paramos, le preguntamos al señor si estaba bien, pero la verdad que hay cosas que sí me ponen de mal humor, pero bueno, por suerte, antes me duraba más, ahora me dura menos, ahora trato de... Mi hermana dice, se calienta fácil, sí, es verdad. Ahí va, se calienta fácil, pero después se le pasa. Después se me pasa, pero sí, tengo como un carácter así de... Bravo. Bien. ¿Qué género te gusta más dentro de la actuación? ¿Qué te gusta más, la comedia, el drama? Sí, me gusta mucho la comedia. La comedia, va más para la comedia. Sí, 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 pero el drama, ya te digo, Oda para mí es un desafío que necesito ya, que arriba del escenario. Pero sí, la comedia me divierto mucho, pasa que la comedia es eso, al ser más divertida siempre gusta más, lo que pasa es que la comedia también es más difícil, es muy difícil hacer reír a la gente. Ahí va, es difícil. No es fácil. ¿Arias stand-up? ¿Hiciste stand-up? No. Está de moda, a ver, ¿Arias? Está de moda, pero no me llama, por ahora no me llama. No, no, por ahora no me llama. Sí he ido a ver actores a hacer y me encantó, pero yo por el momento no tengo esa curiosidad. a hacerlo. Bien. Un actor que te guste actor y actriz, puede ser nacional o internacional. Uf, me gustan muchas. Actrices, bueno, ya te dije, Leticia Breche, me encanta. Ahí va. Actor, me gusta mucho, bueno, Julio, me encanta. Me gusta mucho, ay, pasa que son tantos. Sí, no, es que no soy muy de encasillarme con alguien, pero después, bueno, Florencia Bertotti me encanta. También. Me parece. Ahí va. Una hermosa actriz y después de hombres, pues encima soy horrible con los nombres también. Pero por ejemplo, sí, todos los, ay, me dicen Patrick, sí. Patrick. Derek de Grey's Anatomy, más allá de actor, lo amo más allá de lo que es el actor, también lo amo porque es hermoso. Pero los actores que hicieron los simuladores. Ah, claro. Yo soy horrible con los nombres. Me parecen extraordinarios, me encantan todos. Y después, ay, tengo, se me fue la cabeza, Jorge Marrale, me encanta. Ah, Jorge Marrale, bien. Sí. Me encanta. Me encanta. Me quedé con ganas de ir a verlo en la última hora que hizo, pero me parece un actorazo. Sí. Pero bueno, me gusta. Una película. Una película. Esa película que mirás 25.000 veces, la pasan al cable, la mirás, va a la casa de una amiga, la mirás, no sé. Ay, bueno. Una película que amo, para mí, única, es La Historia Sin Fin. ¿La Historia Sin Fin? ¿Por qué es Sin Fin? Amo esa película. Amo esa película que la traigo de chiquita. Me encanta. Me encanta esa película. Esa es la generación de las otras. Era el perrito que volaba, digamos, el perro grandote. Sí, sí. Fancor. No, lo amo, lo amo. Ahí va. Bien. Después, otra de mis películas favoritas, yo soy muy dibujito animado, por si no te diste cuenta. Mi película favorita era Lo Siento, un Dálmatas. Lo siento. Ah, bueno. Ahí va. Bien. Pero era una película que no paraba de mirar. Y ahora, películas de ahora, no miro mucho, pero este tiempo acá en pandemia, mi pareja me hizo ver mucho películas con relación al holocaustro y a películas así de pandera. Me gustan todas las películas que vengan de casos reales. Ahí va, claro. Esas películas me encantan, pero no soy mucho de... y encima soy pésima con los títulos, no me acuerdo de los títulos. Ah, en esta película que me encantó. ¿Cómo se llamaba? Ni idea. Soy de terror, por eso soy de terror. Y, este, ¿tu bebida favorita? ¿Mi bebida? Favorita. Y ahora estoy muy... Gansia con limón me encanta. Gansia con limón. Ah. Me encanta. Yo me acuerdo cuando vivía en Argentina, pasaba tomando Gansia. Estaba buena. Me encanta. Exacto. Pero la bebida sí que me encanta, me encanta. Bueno, me gusta mucho el tequila. Bien. También me gusta mucho y, no, eso me gusta mucho lo que es los tragos así frutales y eso me encanta. Claro, claro. Bien. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? ¿Cuál es esa parte cuando vos, yo que sé, estás mal o estás alegre, siempre vas a ese rincón? ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Eh... Mi casa. Tu casa. Está. Ese es el espacio. Mi casa, el fondo, el sol. Bien. Bien. Mi huerta. Mi huerta. Claro, está bueno. Sí, sí. Ahí hay mucha vida. Sí. Mucha vida y mucho... Y también cuando uno está así medio para abajo o necesitamos, más, irte, para mí es como una terapia. Bien. Después termino muerta. ¡Clar! Estas ojeras son porque a las 7 y 20 de la mañana ya estaba trabajando en la huerta. Pero, pero nada, si me pasa, se me puede pasar el tiempo y yo estoy ahí. Bien. Con placer, digamos. Y el gimnasio. El gimnasio era mi lugar también en el mundo, en su momento. Ahí va. Iba y me olvidaba de todo. Bien, de bien. ¿El mejor consejo que te dieron? El mejor... No, Paco, el mejor consejo me lo dio mi psicóloga. ¡No! ¡Ay, me imagino! Que le voy a agradecer toda la vida, Rosita, de mi corazón. Que me dijo varias cosas, me dijo. Pero una de ellas fue, no esperes en los demás lo que vos querés escuchar. Siempre... Bien. Hacé lo que vos sientas. Y si sentís que tenés ganas de hacer eso, no pienses que el otro le va a molestar, le va a perturbar, le va... Si es algo que a vos te hace sentir bien, hacelo. Creo que eso fue el mejor consejo que me dieron porque yo era mucho de pensar, no, esto no lo hago porque le puede molestar al otro, no, esto no porque puede caer mal, porque esto, porque el otro. Y después te das cuenta, obviamente con pavadas, ¿no? Claro. Y dianas, te das cuenta que después por preocuparte por el otro, por sentir bien al otro, por sentir incómodo por esto por el otro, yo dejaba de ser yo misma. Entonces, lo que mi psicóloga me dijo, y para mí fue un clic así, me dijo, sé vos. Siempre, obviamente, con humildad, sin hacerle mal a nadie, siempre tratá de hacer las cosas que te hagan feliz. Y lo que no te haga feliz, decís, no. Entonces, bueno, eso como te quedó... Bien, bien, bien. Ahí te dice, puntero veloz, bueno, claro, te deseo mucho éxito y no cambies, hermosa persona. Gracias, gracias, puntero, un beso. Gracias y gracias por las preguntas que... Ahí va, estuvo ahí, preguntando. Gracias. Un grande. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, ahí queda poquito. ¿Qué pasó? ¿Viste? Se pasó una bola volando. Bueno, ¿la pasaste bien? De diez, de diez. Esa es la idea. Que me haya aturdido yo a vos. No, no, me voy a acordar, cuando mire a Nadir me voy a acordar del lorito. Por favor, sí, no, igual después te voy a mandar para que nos veas cuando lo hagamos. Ahí va. Sí, sí, y yo en realidad quiero agradecerte a vos por tu generosidad, por brindarme esta posibilidad de hacer esta charla que me divertí un montón. Me hiciste ser incómoda. Genial. Así que la agradecida soy yo. Y ahora estás con Odio de Amor. Estamos con Odio de Amor. Tenemos, queremos mucho ir a Uruguay a hacer Odio de Amor. Yo puedo ir, tranquilamente podemos ir, ¿cómo que no? Escúchame. Sí, ya, ya abrieron la frontera. Bien, bien. Sí, sí, yo veo que hay gente que está yendo a Uruguay. Sí, hay mucha gente que está viniendo, sí. Están escondidas, pero están viniendo. Bueno, no importa, vos no decimos nada, vamos a escondidas. Ahí va. Necesitamos ir a hacer Odio de Uruguay, así que espero poder... Va, estaría bueno. Yo ya le dije a Tommy, le dije a Rocco también, estaría bueno. Acá en Colonia hay un lindo teatro. Vamos a ver si hacemos gestiones ahí. Tenemos que hacer que suceda. Sí, seguramente. Y como digo y pienso, si uno lo cree, lo crearás. Así que si uno cree que va a estar en Uruguay haciendo Odio de Amor, lo vamos a hacer que suceda. Hay que ponerlo en el universo, ¿no? Es lo que hace que todo fluya. Sí, así es. Bien ahí. Bueno, claro, te deseo lo mejor. Entonces, seguramente en algún momento vamos a estar hablando nuevamente cuando haya alguna obra, vos me decís y hablamos. Genial, una carcería. Dale, gracias. Gracias a vos. Gracias a vos por este espacio y por la charla que me dio. Se nos fue volando. Se nos fue incómoda. Sí. Bien, bien, bien. Esa es la idea. Esa es la idea. Para que la gente, viste, te conozca también, aparte de lo actoral, personalmente, ¿no? A veces está bueno conocer los gustos de cada uno y las cosas, ¿no? Que les gustan. Exacto, sí. Te olvidé de preguntarte. Dime. Un libro. ¿Te gusta leer o no? Sí, soy media vaga para leer, pero sí, la verdad, es la realidad. Ahora, cuando empecé a estudiar teatro, mucha obra, digamos, para leer, tuve que leer. Y un libro, ay, el último que estoy, ahora estoy leyendo uno de actuación. Pero así preferido no tengo, Persepolis, leí hace poquito, que me lo prestó mi pareja y me pareció fabuloso. Bueno, hablando de eso, de pareja, ¿só de cocinar o le escapás a la cocina? ¿Quién es el que cocina ahí? No, cocino un montón, me encanta. Ah, bien, bien. Sí, me encanta cocinarle, aparte, a él o a él. Bien ahí, bien ahí. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es el plato tuyo que vos decís? ¿Viene alguien? ¿Viste qué? Lo agasajás. Yo te hago mi plato. ¿Cuál es ese plato? En mi caso es medio complicado porque la gente que viene no toda es vegana, entonces... Ah, claro, tenés razón, tenés razón. Mi pareja le encanta la comida vegana, me hace un aguante increíble con eso. Y el plato que más nos gusta y que cuando lo hacemos disfruta es el risotto. Mirá, bien. ¿Cómo lo sé? Con salteado el arrocito, con champiñón y, bueno, condimentito, así, haciéndolo despacito, con agua y le vas agregando calvito. Bien. Queda espectacular. ¿Irías a un Masterchef? ¿Irías? ¿O no? No sé, mucha presión. ¿Te gusta cocinar pero no tanta presión? Claro, me gusta cocinar pero me gusta cocinar tranquila acá en mi casa. Ahí va, tranquila, ahí. ¿Qué música escuchás? ¿Escuchás música cuando cocinás o no? Sí, sí, escucho de todo. Tengo de... Ah, bien. Sí, la semana pasada, no, la anterior estuve escuchando a Sergio Dennis. Bien, está bueno, está bueno, viste que a veces viene. Sí, me encanta, lo amo a Sergio Dennis y nada, un beso al cielo a Sergio Dennis porque me viene a ser maravilloso. Pero sí, escucho de todo, escucho cumbia, reggaetón, música melódica, soy muy romántica, me gusta más. Bien, bien, bien. Lo menos que lo escucho, escucho de todo. Bueno, los piojos... Sí, bueno, compartimos una letra, me acuerdo, un mensaje que te mandé de una canción que me encanta, de los piojos que me vuelan la cabeza. Sí, sí, los piojos están muy buenos. Y te vi con unas entradas, ¿no te va a gustar? Sí, lo amo, lo amo, me encantan. Ahí va, viene ahí, viene ahí. Genial. Bueno, claro, te mando un beso grande, cuídate. Ah, bueno, la última pregunta, la última pregunta. En este tiempo de pandemia, ¿a quién le darías un abrazo? Que no pudiste por no salir o algo de eso. Y los primeros que le daría abrazos son a mis papás. Ahí va, claro. Los veo así de lejos, pero no hay... No, no puedes todavía. Y no, yo soy, en eso soy, estoy como muy así, muy... No quiero que les pase nada. Claro, claro, claro. No sé como que, nada. Creo que son los primeros dos que disfruten. ¿Qué abrazarías? ¿Y qué te saca una lágrima y qué te saca una sonrisa? Ay, me vas a hacer llorar con esa pregunta. Una lágrima me saca... Ay, sí, me siento emocionada. No, no quiero llorar. Extrañar mucho a una persona que perdí hace poquito. Ah, claro, sí, sí. Tengo un tema, tengo un tema. Y la alegría me da... Me da mucha alegría la relación que tengo con mi pareja. Ah, bien. Tanto con él salir a comer, a divertirnos, o estar acá en mi casa tomando mati, riendo, ¿no?, de cualquier payasada. Eso me... Está genial. Me hace muy feliz, sí. Ahí va, bien de bien. Bueno, ahora sí, te dejo tranquila porque... No me va a suelar más. Arrancamos pum para arriba y terminamos más. Ya está, ya está, ya está. Ya está, vamos arriba. Cuídate. Nos vemos. Gracias, vos también. Te mando un beso grande. Gracias a todos los que estuvieron aquí haciendo el aguante. Vamos a ver si podemos hablar del teatro acá. Por favor, sí, dale. Vamos arriba. Vamos a hablar con el universo. Dale. Dale. Un beso. Saludos a todos los chicos también de la obra que ya he hablado con la mayoría. Me falta un poquito. Es verdad, es verdad. Sí, un beso a todos, Arrancamos. Nos vemos los lunes. Así que... Bueno, saludos a todos. Chau, chau, cuidado. Un beso. Chau. Dale. Bueno, amigas y amigos del Iron, se nos fue una hora volando. La pasamos re bien, la verdad. Con Caro. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Si ustedes también se hayan divertido, que esa es la idea de todo esto, ¿verdad? Pasar un rato agradable. Nos vemos el martes, amigas y amigos. El martes vamos a tener algunas notas, vamos a subirlas después, como hacemos siempre, para que ustedes sepan con quién vamos a hablar. La semana que viene tenemos, creo que más deporte, atletismo el viernes, me parece, una atleta uruguaya. Y después tenemos jugador de fútbol, el martes o miércoles, no recuerdo bien, pero después vamos a poner ahí los afiches, los flyers, como le dicen ahora. En mi tiempo eran afiches, ahora son flyers. Así que bueno, gente, cuídense, disfruten la vida, que es una sola y cada minuto cuenta. Cuídense, pónganse en tapa boca, porque el COVID no es joda. Nos estamos viendo el martes. Chau, chau, amigos y amigas.